Hola guys, bienvenidas nuevamente a Doramas con Sai. Hoy vengo a traerles un drama un poco diferente a lo que siempre les hablo, es un drama taiwanés llamado The Perfect Match, La Pareja Perfecta o La Unión Perfecta. Este es un drama de esos que tanto les fascinan a mi panda y a mi por supuesto porque es un drama de cocina, es un drama donde podemos ver bastantes escenas de preparaciones de comidas esas que tanto nos fascinan y nos dejan así un poquito como babiados. Este drama se trata de Tim Heng que es un chef reconocido y todo es un, él es el chef de un restaurante que todo el mundo quiere ir a comer y es un restaurante reconocido a nivel mundial. Pero los internautas empiezan a criticar que no pueden ir a comer a este restaurante por los altos costos, inclusive en una de las escenas decían que para poder ir a comer a este restaurante tenían que reservar con 3 meses de anticipación. Entonces empiezan los internautas a decir que la comida de Feng King, una chica del mercado nocturno, su comida es mejor inclusive que la de este chef y que prefieren ir a comer al mercado nocturno que ir a comer a este restaurante. Entonces por supuesto que él se siente afectado y va a confrontar a la chica, va al mercado nocturno a ver que tan buena es la comida y no sé qué. Pero cuando él la ve, cuando ella se parece físicamente a su hermana fallecida y cuando la ve se siente así como que un poco no atraído sino que como que identificado con su hermana que también estuvo trabajando en el mercado. Y bueno, le hace una demostración de la comida, que su comida es mejor, no sé qué, la prepara, todos quedan así como que boquiabiertos porque la comida de él por supuesto era mejor que la de ella. Lo que pasa es que la de ella era más económica y sabemos que cuando es más económico a veces decidimos ir a comer a otro sitio. Pero entonces ella se siente así como ofendida y le dice que él le tiene que enseñar a ella a preparar la comida en 7 días y no sé qué, y hacen un reto allí de que ella va a ir a su cocina. Él no quería, al final él cede, pero es un drama bastante bueno de bastantes escenas de comida, de preparaciones de comida y tiene bastante romance de ese que tanto nos gusta. También escenas muy cómicas, aquí sí es verdad que digo que el personaje de Xiao Bing que es el gerente del restaurante, es un amigo del protagonista. Este se llevó todos los créditos de mi parte porque de verdad que él hace unas escenas maravillosas, no podía pararme de reír cada vez que él hacía algo muy muy cómico, me fascinó bastante este drama. Y se los recomiendo bastante, es taiwanés, la verdad es que últimamente estoy muy apasionada con los dramas taiwanés, estoy como que más metida en los dramas taiwanés que nunca. Así que bueno, este es el drama que les quería recomendar el día de hoy, espero que les guste, si lo llegan a ver y si ya lo vieron pues me dejen en los comentarios si les gustó igual que a mí.